Accidente. Delat. Accidents, entis. 1. M. Calidad o estado que aparece en alguna cosa, sin que sea parte de su esencia o naturaleza. 2. Suceso eventual que altera el orden regular de las cosas. 3. Suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas. Seguro contra accidentes. 4. Indisposición o enfermedad que sobreviene repentinamente y priva de sentido, de movimiento o de ambas cosas. 5. Pasión o movimiento del ánimo. 6. Irregularidad del terreno con elevación o depresión bruscas, quiebras, fragosidad, etc. 7. Gran. Accidente gramatical. 8. Síntoma grave que se presenta inopinadamente durante una enfermedad, sin ser de los que la caracterizan. 9. Mus. Signo con que se altera la tonalidad de un sonido. Son tres el sostenido, el bemol y el becuadro. 10. P. L. Teol. Figura, color, sabor y olor que en la Eucaristía quedan del pan y del vino después de la consagración. De trabajo. 1. Lesión corporal que sufre el operario con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 1. En la gramática tradicional, modificaciones que sufren en su forma las palabras variables para expresar diversas categorías gramaticales. En español, los accidentes gramaticales son género y número en la flexión nominal. Modo, tiempo, número y persona, en la flexión verbal. Los pronombres personales sufren modificaciones que son restos de la declinación latina. De accidente. 1. Loc. Af. Ant. Por accidente. 1. Loc. Af. Por casualidad. 1. Loc. Af. Por accidente. Gracias.